Los que vuelos Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Me vivo enamorado de sus ojos y de su boca Ajá, y de tu cuerpo, bolito Eres para mi candón, eres para mi la diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de sus ojos y de su boca Ajá, y de tu cuerpo, bolito Eres para mi candón, eres para mi la diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos No es que tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero al cien por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Los tifuinos Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, la de tu amor Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Estoy vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi nerviosa Te quiero hasta lo infinito Estoy vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi nerviosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos No que tu me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero al cien por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco 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 Gracias por ver el video